De esta forma, el periodista Eric Osores afirmó que Sporting Cristal es el club peruano con mejor participación en Copa Libertadores, declaración que generó todo tipo de polémicas en redes sociales. En charla con el ex arquero Eric Delgado, el conductor de fútbol en América no dudó un segundo en señalar a los cerveceros como los más coperos, basado en la historia que así lo dice. Tú consideras de los tres equipos de Lima que juegan siempre en la Libertadores, Cristal siempre está. Se ha creado esa bola desde tiempo atrás. Es el más copero. Tenemos que aceptarlo, hay que ser justos, afirmó el loco. Osores no tuvo reparos en coincidir con esa apreciación más allá del mal momento que está sufriendo el cuadro dirigido por Thiago Núñez. En esta edición de la Libertadores, Alianza Lima empató con Atlético Paranaense en Matute, le ganó a Libertad en Asunción y perdió frente a Atlético Mineiro en Belo Horizonte. A su vez, los rimenses cayeron ante Fluminense en casa y contra River Plate en Buenos Aires, mientras que superaron como locales al de Strongets en la fase de grupos. Previamente, fueron superados por Nacional de Paraguay como visitantes, pero en casa remontaron para clasificar a la siguiente fase, donde se encontraron con Huracán y sacaron una igualdad en Argentina y un triunfo agónico en el Coloso de José Díaz. Universitario de Deportes, a su vez, no clasificó al máximo torneo sudamericano y está disputando la Copa Sudamericana, donde le va muy bien. Tiene dos victorias versus Gimnasia y Esgrima de la Plata e Independiente Santa Fe y un empate contra Goyaz. Osores y Delgado se remitieron a la historia para dar su sentencia. Cristal es el equipo peruano con más presencias. Tiene 38 participaciones contra 33 de los Cremas y 29 de los Blanquiazules. Tiene además un subcampeonato en 1997, al igual que la U en 1972, y es el club con la segunda mejor racha invicta en el torneo con 17 encuentros. Está igualado con Flamengo y es solo superado en uno por Atlético Mineiro y Palmeiras, que alcanzaron el nuevo registro en la campaña pasada. Durante mucho tiempo, esa seguidilla de los Celestes entre 1962 y 1969 se mantuvo al tope. Esas ocho victorias y nueve igualdades siguen siendo motivo de orgullo en la Florida. Sin embargo, a muchos hinchas no les basta con el pasado, y afirman que Cristal no puede ser el mejor representante nacional en el continente. Los hinchas merengues sacan pecho porque son los que más triunfos consiguieron con 72 contra 69 de los Cremas y 38 de los victorianos. Para los bajo pontinos, lo que cuenta es la presencia y sus 241 partidos contra los 228 de los merengues y 176 de los blanquiazules inclinan la balanza a su favor, así como sus 298 goles que superan los 265 de la U y 669 de Alianza Lima. En puntos también lideran con 235 versus los 227 de los estudiantiles y los 126 de los íntimos. Dependiendo desde el ángulo en que se analice, habrá distintas opiniones, aunque lo real es que en el comparativo, los que siempre perderán serán los grones, que además de las desventajas expuestas tienen dos registros que los dejan muy mal parados. Cuentan con la peor racha de 30 encuentros sin ganar y con la peor diferencia de goles de menos 146, aunque en esas ediciones el sistema del campeonato era distinto. ¿Pero tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Eric Osores en que Sporting Cristal es el equipo peruano con mejor rendimiento en Copa Libertadores? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.